Bueno, por último esta lección de iniciación que es la digamos la lección número 4 vamos a darla para terminar este pequeño inicio y a la próxima clase vamos a empezar con los acordes vamos a empezar un poco más a manejar digamos las manos pero sobre todo quería para mejorar el curso anterior y para iniciar de una manera más correcta y como al curso esta lección que va a ser del calentamiento es muy importante, entonces estas 4 primeras lecciones las enfoqué como digamos un poco más al parlamento, a la teoría y para el de la cuerda así de iniciar con la cortes como todo deportista, digamos como todo digamos ser humano que realice una actividad como todo cantante, el guitarrista requiere cierto calentamiento previo entonces antes de tocar guitarra podemos hacer un calentamiento dependiendo del trabajo de 5 o 10 minuticos entonces que ejercicio vamos a hacer, por ejemplo voy a dar unos 3 o 4 ejercicios por ejemplo el primero puede ser situar las dos manos siempre manteniendo la espalda recta y doblar las muñecas hacia arriba dejar aproximadamente 30 segundos así ¿hasta qué punto doblar las muñecas? hasta donde primero que todo hasta el punto máximo pero donde no se sienta dolor o sea dejarlo en un punto medio sin que se sienta dolor pero tampoco sin que esté tan relajada porque la idea es estirar 30 segundos, se relaja y se vuelve a hacer ese ejercicio 3 veces y descansa segundo ejercicio en vez de subir la mano solo así vamos a subirla y a estirar estirar los dedos lo más que podamos entonces estiramos los dedos y dejamos 30 segundos y descansamos otro ejercicio puede ser digamos en las dos manos nos ponemos hacia el frente la estiramos un poquito cerramos con el puño bajamos el pulgar y doblamos la muñeca en esta forma 30 segundos y hacemos 3 veces eso también podemos hacer este ejercicio durante 30 segundos descansamos y lo volvemos a hacer otra vez 3 veces la idea es relajar o sea calentar el cuerpo como hace un futbolista cuando entra a jugar cuando hacen cambio igual pues ustedes también pueden inventarse sus propios ejercicios como estirar de esta manera estirar de esta manera estirar de esta manera siempre tratando de buscar el estiramiento más no el dolor después de esta sesión previa de calentamientos entonces descansamos 10 minutos y así procedemos a tocar es importante porque digamos a largo plazo el no calentar puede generar problemas en los tendones y en las articulaciones y una prueba de eso es que a mi me ocurrió eso entonces la voz de la experiencia habla más de eso yo he tenido ciertos problemas con los tendones y eso ahora por eso yo siempre hago mi calentamiento y lo otro es las horas de práctica esto es muy importante bueno más que todo porque esto es un video digamos uno puede ver los videos si quiere uno los ve todos en un día pero esa no es la forma de practicar más o menos un video de estos para un digamos al uno inicial por lo menos 3 días de trabajo en un solo video y las sesiones de trabajo que vayan un día 15 minutos otro día 30 minutos por ejemplo lunes 15 minutos martes 30 minutos miércoles 15 minutos jueves o sea alternando los días entre 15 y 30 y el domingo por ejemplo no tocar porque hay que dejar un día de la semana descansar porque todo tiene fatiga a largo plazo entonces ese es el consejo primero que todo entonces calentar hacer los ejercicios de calentamiento los 3 ejercicios que les enseñe hay muchos ejercicios o sea son básicamente ejercicios de fisioterapia y lo otro es el plan de estudio los videos uno los puede ver todos en un día pero hay que dejar digamos que digerir la información entonces eso es muy importante yo recomiendo para alumnos iniciales 3 días por cada video por lo menos por decirlo así y lo otro importante fue lo que definir las sesiones el alumno inicial alternando los días entre 15 y 30 el alumno más avanzado entre 30 y 40 entre 30 y 60 y ya los alumnos avanzados alternar los días entre 2 horas 1 hora y así y descansar el último día puede ser el domingo entonces esto es importante porque digamos un estudio de la guitarra en desorden digamos estudiando muchas horas sobre esforzando el cuerpo trae problemas a largo plazo digamos puede ser de tendinitis y de fatiga muscular entonces eso es muy importante y lo digo porque a mí me dieron ciertos indicios de eso entonces es mejor prevenir que curar entonces muchísimas gracias espero las lecciones estén siendo eso grado para la próxima clase y ya como les dije vamos a iniciar ya con los acordes y otras cosas estas cuatro lecciones primeras fueron un poquito de parlamento pero realmente me parece que eran necesarias entonces muchísimas gracias por su atención nos veremos en nuestra quinta lección